La Contraloría General de la República logró encontrar un incumplimiento contractual del acuerdo de la empresa Soresco en realizar el estudio de factibilidad que sustenta la ampliación de la refinería. Además de esto, se encontraron cinco debilidades en investigación realizado por la empresa china. Por tal razón, el ente decidió frenar el proyecto. El estudio de factibilidad en conclusión, tanto el estudio de la demanda como el análisis económico financiero que sustenta el estudio de factibilidad, no cumple con el objetivo de determinar la rentabilidad esperada del proyecto. Desde Recope se vino la primera consecuencia donde el presidente ejecutivo Jorge Villalobos presentó su renuncia desde el exterior. Se ha procedido a aceptar la renuncia del presidente ejecutivo don Jorge Villalobos, quien está fuera del país y me la comunicó personalmente hace unos minutos. La empresa, estamos seguros, podrá organizarse para atender las órdenes de la Contraloría y para responderle al país con su obligación de suministros de combustibles para hoy y para el futuro. Ahora el gobierno planifica un plan B que podría durar seis meses en estudio. Y el plan B debe de incluir necesariamente, en primer lugar, cambiar por un estudio de factibilidad que se licite internacionalmente. Pero también considerar algunas de las otras opciones que se han discutido en el debate que recién iniciaba en el país. Si es posible o no acelerar el proceso de los biocombustibles. Este vuelve a ser un nuevo escándalo en Administración Chinchilla Miranda. Habrá que leer completo el dictamen de la Contraloría para que haya ahí una identificación clara de en dónde falló el procedimiento. Cuáles fueron los elementos que no fueron considerados de manera tal que vayamos incorporándolo dentro de la experiencia de la Administración Pública. Yo no digo que no haya problemas en la Administración Pública, sería absurdo negarlo. Pero la Administración Pública resuelve diariamente cientos de gestiones. Por el momento se desconoce quién asumirá la cabeza de recope y tampoco se descarta nuevas renuncias en la institución.